... Tenemos acá al doctor Bernasconi, intendente de Sumampa, que nos acompaña, viene de lejos, doctor, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta fiesta y cuéntenos a ver qué impresión se lleva de estos 126 años de bandera. La verdad que muy contento de poder estar, acompañar al pueblo de Bandera, a un amigo como Guillermo, en este cumpleaños de la ciudad, que venimos como amigos, como vecinos a compartir este cumpleaños, porque creo que nosotros los pueblos del sur tenemos que unirnos y como él hablaba en su mensaje, creo que no solamente las ciudades, sino las regiones tenemos que estar unidos para pechar juntos, para seguramente caminar juntos y así seguramente seguir creciendo y seguir avanzando en nuestras comunidades. Muy contento por el recibimiento, el calor de la gente, felicitarlo a Guillermo porque realmente previo al acto dimos una vuelta por Bandera y la verdad que se la ve muy lindo, así que espero que siga haciendo cosas por Bandera, que la viene haciendo muy bien. Bien, dijo algo muy importante, todos los pueblos del sur debemos unirnos, el sur también existe para Santiago del Estero, eso es importante. La problemática de Sumampe y de Bandera son muy similares, son pueblos muy parecidos, ¿no? Así es, con nuestras particularidades, pero tenemos siempre, digamos, una similitud y es por eso que nosotros tenemos que unirnos como región, como bloque para pelear y para pelear en el buen sentido, obviamente para pelear por conseguir cosas para nuestra gente, para nuestra región, para desarrollarnos y creo que esa tiene que ser nuestra pelea. Así que dejar de lado por ahí las divisiones momentáneas que son políticas y como lo marcaba él en el discurso, pero lo más importante es el pueblo, el crecimiento de nuestro pueblo y creo que la unidad de nuestro pueblo. Así que en ese camino estamos y vamos a seguir trabajando para ello. Doctor, muchísimas gracias, bienvenido y nuevamente gracias por visitarnos. Bueno, no, la verdad que muchas gracias a ustedes y un saludo y un feliz cumpleaños a Bandera a sus 126 años y que siga cumpliendo años y seguramente acompañándolos a ustedes y como Guillermo nos acompaña a nosotros también en Sumampa, en representación del pueblo y sé que también mucha gente de Bandera va a visitar a Sumampa porque tenemos como un atractivo importante nuestra Virgen de la Consolación de Sumampa, pero además muchas otras cosas que por eso lo posicionamos como uno de los puntos turísticos para la región, así que bueno, un saludo afectuoso y muy feliz de poder estar aquí por primer año, seguramente esta experiencia me va a motivar a que venga el año que viene y seguramente también al festival.